Bueno, los contenidos en cierta medida son fundamentales en una educación virtual porque como aquí estamos hablando de un proceso de autonomía, casi siempre el estudiante debe de manera autónoma empezar a consultar todos los contenidos que él tiene, a diferencia de otros espacios donde los contenidos son opcionales, en la educación virtual no son opcionales, son parte de su proceso de formación. ¿Por qué? Porque esos objetos están pensados para que los estudiantes fortalezcan sus aprendizajes. Muchas veces un estudiante puede encontrar una cartilla, pero la parte práctica la encuentra en un taller. Entonces, por eso es importante que el estudiante consulte todos los contenidos que hay y además, muchas veces el estudiante se mueve por cuánto me van a calificar y cuál es mi nota. Y, en muchos casos, hacer esas actividades que no tienen valor en nota, lo que realmente lo ayudan a uno es a prepararse para las diferentes evaluaciones. Está pensado para que un estudiante pueda aprender de diferentes formas. ¿Qué significa? Hay personas que se les facilita más leer un documento. Hay otras personas que se les facilita más ver un video y hay otras personas que se les facilita más interactuar con un objeto. En ese aspecto están pensados los diferentes materiales para que puedan ellos trabajar dependiendo de las diferentes formas de cómo las personas aprenden. Entonces, digamos, si yo aprendo más fácil viendo un video, pues puedo ver teleconferencia. Si yo, por ejemplo, aprendo más fácil leyendo, pues puedo ir y ver una cartilla donde está todo el proceso allí. Y la idea es que podamos aprender de las diferentes formas porque eso hace que active nuestros diferentes tipos de inteligencia. Entonces, si yo quiero ser un estudiante más eficiente, más inteligente, debería consultarnos diferentes materiales, ya sean videos o objetos virtuales, porque eso va a activar mis diferentes tipos de aprendizaje, mis diferentes formas de aprender. Y eso también va a incentivar a mis inteligencias. Ya está en Colombia y ya estamos, yo diría que en 20 años el 80% de las, no el 60, el no el 50, no el 80% de las clases van a ser virtuales. Primero, porque la interacción con las tecnologías cada vez es diferente. Segundo, porque hoy en día las personas aprenden ya de otras formas. Tercero, porque digamos hay una cuestión muy interesante que cambia todo el paradigma y es que antes se pensaba que uno aprendía lo que le enseñaban. Ahora se habla de cada quien aprende lo que quiere y cada quien puede llegar con su aprendizaje a donde quiera. En ese aspecto, esto hace que hoy en día todo dé un giro y un vuelco importante. Y realmente los que tienen que estar más preparados para ello son los docentes. No podemos pretender hacer una educación para el siglo XXI con una mentalidad del siglo XX.